Bueno, nosotros tenemos lineamientos de trabajo, políticas del Ministerio del Interior relacionado con ese tema, el combate al microtráfico, porque ya como lo dije anteriormente, en las bocas de drogas se generan un montón de delitos, como el hurto, como los delitos contra la integridad física, cuando van a rapiñar una boca o cuando van a tomar represalias de repente por alguien que consume droga y que no paga. Entonces, es preocupación, ya le digo, del Ministerio y nuestra, de combatir el microtráfico o las bocas. Entonces, estamos trabajando en ese sentido con la brigada de drogas, tanto en Melo como en Río Branco, como en Acehuá, como en Noblía, los centros poblados que hay en otras partes. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Necesario dar la cara para hacer una denuncia, por ejemplo, por este tipo de situaciones? No, no, el tema de las bocas es que están como legalizadas por la gente, vamos a decir, el tema de las bocas, la gente dice, no, la boca es fulano, la boca es seclano. Bueno, eso es delito, entonces, digo, como delito lo tienen que denunciar, tienen la obligación como ciudadanos de denunciarlo, digo, porque si no lo denuncian, mañana va a ir un hijo, va a ir un sobrino, va a ir un familiar de él o un vecino a comprar droga allí. Entonces, digo, ellos pueden denunciar anónimamente, digo, pueden, y así sucede la mayoría de los casos, ¿no? Si habiendo una denuncia, ¿se procede a una investigación? Y siempre, siempre que nos llama la atención, digo, que en algún lado hay algún insuceso de ese tipo, digo, nosotros prestamos atención y tratamos de poner en conocimiento a Fiscalía como corresponde y hacer las actuaciones del caso. Generalmente cuando se va, por ejemplo, y se hace un allanamiento... Y a veces, digo, nosotros detectamos las situaciones y otras veces la gente la que denuncia, nosotros ponemos en conocimiento a Fiscalía y ahí se empieza a trabajar el tema, digo, o sea, tratar de reunir las pruebas y de justificar que hay la existencia justamente de que allí está funcionando una actividad ilegal. Indudablemente, digo, no estamos en todos lados. Siempre es bueno que los vecinos estén atentos, digo, porque cuando hay una boca en el barrio empieza a transitar gente que no es del barrio y gente que mañana le va a robar la garrafa o le va a robar algo para ir o meter allí en la boca de droga. Entonces, digo, es más el problema de salud que trae, digo, que uno ve que esa gente que consume droga, que terminan, cómo terminan con su salud, ¿no? Entonces, digo, es importante que denuncien, yo los hinto a que denuncien. El tema droga como la existencia de otros delitos.